Bienvenidos a Bienestar. Bienestar, el programa que hemos preparado para usted, para que se pueda sentir bien. Así que ya vaya tomando nota. Usted se quiere sentir bien, venga a Bienestar. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, invitamos a gente que sabe mucho de los temas que abordamos para que den consejos a propósito del cuidado de la salud. Algunos de ellos aquí en estudio, otros desde aportes desde exteriores. Pero usted va a escuchar cosas interesantes. Siempre hay un invitado aparte, que es el llamado invitado especial. Como hoy nuestro tema va a ser los músculos, el tono muscular, la fuerza muscular, el invitado especial es la espinaca. Aquella que comía a Popeye cuando usted leía a Popeye, ¿se acuerda? Pero de la espinaca vamos a decir algunas cosas. Sin embargo, el invitado más especial es el músculo. Eso que usted tiene en gran cantidad. No sabemos cuánto lo cuida, pero quédese porque aquí va a aprender mucho sobre eso. De paso, nos gustaría comunicarnos con ustedes, nos gustaría escuchar su pregunta, su opinión, su apreciación. Ustedes tienen redes sociales, dirección electrónica, página web. Escríbanos. Usted está viendo en pantalla estas direcciones. Para comenzar y de lleno, vamos a ver un video informativo. La espinaca es una planta cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro. Se puede consumir fresca, cocida o frita. En la actualidad, es una de las verduras que más habitualmente se encuentran congelada para su consumo. Posee propiedades que inhiben o ayudan a evitar la aparición del cáncer, principalmente el de pulmón. Esto, por las excelentes propiedades antioxidantes que posee esta planta. También, las hojas de la espinaca poseen propiedades diuréticas, las cuales estimulan la eliminación de líquidos. En cuanto a las vitaminas que aporta nuestro cuerpo, la espinaca es uno de los alimentos más nutritivos que existe, ya que brinda beta-caroteno, provitamina A y vitaminas del grupo B, C y E. En cuanto a minerales, la espinaca contiene calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, fósforo y yodo. Bueno, seguimos en bienestar. Aprender hoy sobre el músculo. ¿Qué hicimos como para que usted se pueda sentir beneficiado? Trajimos una invitada muy especial. La licenciada Silvia Yurno de Picasso. Ella es licenciada en kinesiología, además es máster en salud pública, tiene mucha experiencia en la profesión y obviamente de músculo sabe mucho. Ya le vamos a preguntar cosas. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, un gusto, gracias por la invitación. Por favor, en realidad el agradecimiento es nuestro porque hay tantas cosas para aprender acerca del cuidado del aparato locomotor, en ese sentido uno de sus componentes más importantes como son los músculos. ¿Qué cuidados especiales merecen los músculos? Bueno, el músculo es un órgano muy noble que va a tener la potencia y el volumen de acuerdo al trabajo que realicemos. Por ejemplo, una persona con solo tres días de cama puede levantarse de la cama más flácido y con menos volumen muscular. Tanto es así que hay un músculo que es el que más rápido se vuela y le decimos el músculo con alas, es el cuádriceps, el que está en la parte anterior de la pierna, que en forma inmediata se tiene que empezar y muy precozmente a trabajar luego de alguna cirugía o tiempo de reposo en cama. A veces decimos, y yo creo que usted está comprendiendo el porqué, me parece que la terapéutica que recomendamos a todos, con salud o sin ella, es moverse, ¿no? Hacer actividad física porque los músculos tienen funciones muy importantes. El músculo necesita del movimiento para cumplir su función, de mantener la temperatura, de bombeo, de motricidad, de consumir calorías. Entonces, bueno, necesita del movimiento. Y la vida diaria nos ha llevado, la vida actual, que para 10 cuadras tomamos el auto. Sí, realmente a tener en cuenta esto que está diciendo, ¿no? El sedentarismo es un enemigo de la salud, así que lo que pueda, muévase. ¿El músculo se lo puede desarrollar, se lo puede entrenar, se lo puede activar? Se llama hipertrofiar y por supuesto que sí. Sí, no es justamente, por lo menos no de nuestra filosofía, consumiendo esteroides, sería la manera común afuera, la gente en general piensa, si tengo que tener músculo, tengo que tomar esteroides. No, es repitiendo, repitiendo el músculo, si no es con medicación, sin ninguna ayuda química, el músculo se desarrolla y se hipertrofia con el uso y el sobreuso y el uso del músculo. Acordándose, de lo malo hay que abstenerse, con lo bueno hay que ser moderado. O sea, no se entusiasme, usted puede desarrollar el músculo, pero en realidad es la capacidad muscular la que necesita, no la hipertrofia, no la forma así exagerada, como muchas veces aparecen en las figuras, pero eso no lo debe pretender usted. De todos modos, además de la actividad, el músculo necesita algunas otras cosas para funcionar bien, por eso hablamos hoy de la espinaca, el potasio, el magnesio, el calcio, todo eso tiene que ver con... Hay una componente muy importante que justamente en relación a este programa, que íbamos a hablar especialmente de la espinaca, estuve leyendo un poco sobre los minerales y me sorprendí, que hay 90 gramos de calcio y uno dice, ¡ay caray! El calcio, uno relaciona hueso-calcio. El músculo necesita de calcio para la contracción, para generar ese potencial de acción, donde fibras, miofibrillas, se contraen. Y es calcio lo que se precisa y es un muy buen generador, por ejemplo, la espinaca de calcio. Qué bueno, usted está aprendiendo cosas, está aprendiendo cosas de la importancia que tiene el cuidado de la salud en ese sentido. Y hay mucho por aprender, verdaderamente. Nosotros, Silvia, tenemos algunas preguntas para hacerle, porque queremos que ya nos complemente el entendimiento que debemos tener de cómo cuidar, cómo proteger a veces los músculos, porque a veces los maltratamos. Sin embargo, yo les propongo una pausita, pero no se vaya, porque vamos a seguir en Bienestar con cosas para aportarles a usted.